y pues queridos hermanos yo los invito para que a través de esta tercera semana del tiempo de cuaresma tengamos cosas muy concretas que hacer durante estos días verdad que reflexionamos a través del evangelio y que nos invitan a tener acciones muy concretas primeramente pues recordemos que el lunes de la semana de la tercera semana del tiempo de cuaresma debemos de buscar tener meditar sobre el respeto que debemos de tener en la iglesia como ya lo dijimos cuando vayas a la iglesia lo primero que tienes que hacer recuerda ir con mucho respeto con mucha confianza sí pero con mucho respeto recuerda que el amor a dios también se manifiesta en el respeto en el respeto que tenemos por eso cuando vayas a la santa misa el lunes medita cómo debo de entrar a un templo cuando vaya a la misa cuando vaya a adorar a nuestro señor cuando vaya a un encuentro con como hermanos dentro de la iglesia llegar saludar primeramente al señor arrodillándote si puedes persígnate verdad y que siempre recuerda hay tres cosas que en todo lo que hagamos como seres humanos como discípulos misioneros del señor debemos de tomar en cuenta primero ser puntuales segundo la limpieza y tercero el orden debemos de tomar en cuenta siempre estas tres características puntualidad limpieza y orden que te van a ayudar precisamente a que participes dignamente de las celebraciones eucarísticas de las celebraciones litúrgicas con la finalidad de que aproveches todos los medios espirituales que dios da al participar activamente y adecuadamente que cómo vas a tú distinguir que realmente fue eficaz lo que se hizo porque cuando entras llegas de una forma y sales totalmente satisfecho de haberte encontrado con dios renovado espiritualmente por eso medita el lunes de esta semana cómo debo de ir a la a la iglesia con respeto desde luego y tomando también en cuenta estos tres principios puntualidad limpieza y orden y 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 Gracias por ver el video.